Música Siente la vida y la voy a partir cuando te recuerdo En el momento en que te conocí, te recuerdo el beso en mí Enseñó tus labios y las de sombra y también tus ojos hermosos De vez de ser famosa, juraste en ti, de vez de partida tu regreso En el momento en que te recuerdo, en el momento en que te recuerdo En el momento en que te recuerdo, en el momento en que te recuerdo En el momento en que te recuerdo, 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 en el momento en que te rec Me van a ganar la fuerza Ni a la que necesitamos tu regreso Bueno, trabajo Por solo Si te quedaste Es mi viaje Así Elecate Hasta luego Estamos de repente Es mi viaje Regresa Regresa Perdoe Gra Brooklyn Me van a ganar Pero ya Regresa Desgviamente ¡Some properties Por favor, regresa 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 Por favor, regresa